¿Qué es la agenda de energías renovables? Tenemos una agenda de energías renovables, energías limpias, aquellas que a partir de la energía eólica o energía solar o los biocombustibles, por la característica de nuestro territorio, son posibles impulsar con el impacto positivo que esto tiene de cara a la cuestión ambiental y de cara a ir adecuando la matriz energética a un mercado interno, una gran expansión. Lo que hemos hecho es aprovechar con el gobernador recursos que estaban preexistentes, darles organización y proyectarlos en la agenda del mundo. La energía es lo que nos sostiene y lo que abunda, hay que saber transformarla en un proceso de generación productiva o de generación económica y social y ese es el desafío. Esto que nos convoca hoy aquí significa reindustrializar más el interior, significa un territorio más equilibrado y para eso yo estoy aquí en la Casa de Bahía Blanca acompañando al Intendente Cristian Brentes y a todo su equipo por esta iniciativa que me parece de vanguardia en marco de la modernidad que estamos impulsando en nuestra provincia de cara al futuro.